muy básicos como están bienvenidos yo soy amigo vir este es el segundo vídeo de esta serie de vídeos actuales vale donde os voy a avisar pues básicamente de un roadmap recuerden que esto no es 100% cierto se está modificando el mapa como pueden ver con el tiempo pero al parecer el primer roadmap que nos tenían está dando clave siempre papás págenos los donde debería ir vale en un momento que clorinde podría venir en la 4.5 al parecer se recorrió de todos modos está dentro de la ruta y esto ya lo venía previendo en qué sentido no necesariamente por lo que es algo que ya se sabe desde la desde que venimos moviendo la 2.0 hasta las 3.0 y ahora la 4.0 pues bueno se va recorriendo una especie de repetición vale de cómo están realizando las situaciones mi hijo joven en este caso para no tardar más vamos directamente a la foto vale donde vamos a ver esta información que básicamente esta foto nos va dice que si bien está en otro idioma nos está diciendo aquí que los próximos personajes que van a venir son teori que en este caso sería de chori que ya la conocemos sigue wine que ya también la conocemos arlequino vale es que aparecerle aquí no está su fotito vale por si alguien tiene dudas y también vendrá un personaje desconocido ese personaje desconocido obviamente ya pasó en la tres puntos repito pasó en las tres puntos 7 3.8 porque si tocamos esto en cuenta esta sería la 4.5 4.6 4 puntos 7 8 y probablemente tuviéramos una 4.9 a menos que metan dos en banner constante por ejemplo teori o pongan así que wine al lado de arlequino en un mismo band con lo cual esto quedarían a 4.7 y 4.8 siendo que obviamente estoy teorizando no estoy diciendo que se vayan a hacer sus versiones porque también pueden hacer lo mismo con el requino y clorín de a qué me refiero que puede hacer lo mismo porque ya hay una información que no voy a hablar en este este vídeo porque lo quiero hablar hablar con vídeo de básicamente tres personajes en específico vale que los cuales ya nos acabo mencionar y que pues bueno sabemos información de ellos pero quiero hacer un vídeo específicamente para cada uno de ellos y en donde obviamente no tarde mucho unos cinco minutos menos pero que usted sepa esa información bien volviendo a la parte de arriba este roadmap ya nos dice ciertas cosas vale primero que nada va a venir teori y guay teoria sabemos que dejé o igual sabemos que básicamente es de crío porque ya nos dijeron anteriormente no me equivoco escrito es agua o crío no me acuerdo con las dos creo que es agua y esa arquera y ahorita no sabemos qué carajo es arlequino sabemos que es de lanza y ese tipo piro ésta ya sabíamos se tiene la idea general de hacer el tiempo porque todo mundo está interesado este personaje específico entre y muchísima gente la está esperando de hecho tenemos un amigo cristóbal amante de esta vieja yo creo que espero deje votada ya y espero que vea este vídeo y lo escriba allá abajo para ver si también lo vio escriba realmente que tenga los huevos de decirlo el vídeo mío de que va a amar más arlequino que a como se llama que a esta vieja la frentona ay dios ayaka vale entonces va a venir al equino que por ahí es un dps ya éste sabemos de pc de lanza o se cree que es donde pese lanza y yo tengo la teoría de que glorín de va a ser arquera y por qué digo esto porque esto voy a hablarlo más adelante en un vídeo de ella obviamente viene información de ella y cada vez más es sospechar más que es o puede hacer una arquera si no es una arquera es una espada china normal porque checando las armas del nuevo pase de batalla básicamente ya han salido todos los personajes que pueden usar esas armas de manera correcta y sacarle su provecho sin necesidad de sacar su arma recuerden que las armas de pase batalla son de pago y obviamente las armas que vienen que son de ellos esas vienen por banner con lo cual son mucho más costosas pero genshin para nivelar el juego y no perderlo a varios de que esté muy difícil lo mismo pues crearon las pasas el pase de batalla para bueno que es un cien cierto visto dividiendo en tres en tres grupos a la gente de games y es decir nosotros los jugadores es decir los que van free to play los que pueden pagarse un pase batalla para que su personaje mejore a la mitad su porcentaje es casi el 90 por ciento desde él porcentaje del personaje y obviamente aquellos que tienen pueden darse la posibilidad de comprarse cualquier arma de juego cualquier constelación del personaje etcétera siendo que en esa región ya entramos ballenas los peces pescaditos y como le quieran llamar hombres que no me interesan que no me han gustado pero son personas que tienen el poder adquisitivo de tener esos perros así que bueno chicos para no seguir adelantando más este vídeo ya cinco minutitos casi este es el roadmap nos parece que opinan déjenme su comentario en la cajita de comentarios allá abajito siempre me parece una ruta que bueno más adelante en otros vídeos van a anotar porque yo le considero que muchos la van a equipar así que igual probablemente lo hago lo mismo y es que es de cinco estrellas y obviamente arlequino y clorinde son los personajes que más hype están generando ahorita en el juego y se me estaba olvidando ese personaje que está en medio vale que no tiene carita que no se sabe quién vaya a ser vale éste lógicamente va a ser un personaje en atlas vale no hay para dónde tirar el cuerpo ya pasó anteriormente antes de que saliera pay you que fue el último personaje si no mal recuerdo de sumer o vale salió en este caso charlotte como cuatro estrellas así que probablemente ese personaje que no sabemos va a ser un personaje de nat lang y que en algún momento lo vamos a conocer vamos a saber más de este personaje así que por lo pronto chicos ya tenemos un roadmap de al menos 1 2 3 4 personajes próximos lo cual daría exactamente para cuatro panel siguientes o cuatro versiones 4.5 que obviamente estoy contando proceder a la nube y que sería el 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 cumpliéndose así el ciclo de vida de un año aproximadamente de cada una de las versiones de games y con lo cual tampoco es alocado decir que también una un roadmap correcto es decir una ruta de mapa donde podemos seguir el personaje van a venir y obviamente está bien saberlo para nosotros porque así podemos guardar nuestros gemas por ejemplo yo me puedo brincar a chiori y me puedo brincar así igual porque no me interesan realmente no me interesan intentaré sacar las pero bueno tampoco me voy a exceder por las proto gemas y obviamente estaría guardando para el equino y obviamente en la cuenta secundaria guardaría para el equino porque parece ser un personaje fue bastante interesante y obviamente información de ella ya más y también les voy a explicar de todo este roadmap ya hay cierta información y en el caso de clorinde que es la que más me tiene la pensando porque porque la dejaron tan atrás suponga de ser un personaje muy muy bueno tendrá una mecánica muy muy cabrona que bueno no hay actualmente algún set o algo que la destaque eso tiene que ver también con otra cuestión más más adelante en la chicos este es el vídeo del roadmap y nos vemos en el siguiente vídeo venga